un platanar como éste para qué quiero comprar más plata con eso tengo para mantener mi panza y de aquellos que nos pidieron ray apenas van allá y ahorita van a llegar a mazaclán y de aquí empiezan los cafetales yo creo que se necesita injertar los mangos los árboles de mango para que ve termina en 79 57 no marcas nomás el nombre de cadena pero no me conteste mande mamá ayer qué y y y Gracias.